Amigos de Tu Sábado Deportivo, aquí nos encontramos con Cristian Betancourt. Cristian, altamente conocido aquí en República Dominicana por tus participaciones en San Lidón. ¿Cómo te sientes estar aquí jugando en el Quisqueya, pero representando a tu equipo de Panamá? Bueno, sí, primeramente, darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí jugando en la Serie del Caribe. Y tú sabes, bien honrado y agradecido con mi país que me está dando la oportunidad de representar. Inclusive, estuve participando todo el año en la Liga de Invierno aquí en República Dominicana. Pero, sabes, un sentimiento inigualable jugando para tu país, representando a tu país. Y más en un escenario muy conocido para mí, que es la República Dominicana. Y aquí estamos, divirtiéndonos y dando lo mejor de nosotros. Ya tienes unos años reforzando aquí en la Lidón. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Extremadamente satisfactoria. Agradecido siempre con los equipos que he estado aquí. Creo que este año fue mi séptima o octava temporada. Y, bueno, como te mencioné, siempre agradecido con los equipos que me han dado la oportunidad. Y siempre viniendo con la mejor cara y de la mejor manera para representar. En este caso, que aún pertenezco a las Estrellas Orientales, representando y dando de todo el 300%, como se dice, de Christian Betancur en el terreno. Las Estrellas tuvieron un buen año, pero al final no pudieron llevarse la corona. ¿Qué tú crees que le faltó a ese conjunto? Nos faltó ganar. Los gigantes ganaron tres más que nosotros. Y ahí está. Para ganar la corona tienes que ganar los juegos necesarios. Y, bueno, como mencionaste, nosotros tuvimos un equipo tremendo. Un equipo que salíamos a pelear todas las noches y, ¿sabes? Nos quedamos con ese sabor amargo de que no pudimos coronarnos. Pero agradecido de que, uno, llegamos a la final. Obviamente no queríamos llegar por llegar. Queríamos llegar y ganarla. No se dio, pero nada. Estuvimos contentos con la participación de nosotros que tuvimos en todo el año. Y fue un año positivo para nosotros, aunque se perdió la final. Fuera del terreno, en cuanto a la comida, ¿te has acostumbrado? ¿Cuál es tu plato favorito aquí en República Dominicana? Bueno, la comida dominicana es muy parecida a la panameña. Así que ya todo lo que es arroz, habichuelas, chicharrón, pollo, tostones, todo eso son cosas que se ven en el diario comer en Panamá. Así que, para mí es prácticamente como estar en casa y comiendo la comida casera de mi familia. ¿Tienes trabajo ya para el verano? Sí, estoy con los atléticos de Oakland actualmente. Muchas gracias. Éxito, Christian. Gracias a ti. Christian Metacur con nosotros en Tu Sabor Deportivo.